¿Cómo hace eso con una señora? A mí no me p***en porque tengo gente. ¿Qué gente? ¿Por qué no se va? Esa mujer que está ahí se había bajado de su automóvil que se veía al fondo las imágenes. Mira. ¡Oh! ¿Qué? No sé, ¿por qué estaba viviendo? ¿Por qué estaba viviendo para chicoerita? Voy a p***a cuando estoy pegando a los niñitos. ¿El niñito? Estaba llorando el niñito ahí, me están viendo. Ya hablé con ella. No con el niño. Hablé con ella. Escúchame. Oye, hace ver. Hace ver, de verdad. Está súper mal. Porque está venida para chicoerita, se baja y le está la niñada a la media bala. ¿Qué? Y que me diga. Ya, perdona, pero es que tú me echaste la choría, p***a. ¿Qué? 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 que viene focado a mi me f*** no es con mi gente no le ve bien no le ve bien ni lo sacando pa'cura pa'cura jamaaa jamaaa a mi guarda espalda a mi guarda espalda a la c*** por que aquí la vieja que viene plata que no es una vieja por que actualmente suelo a youtube lo que sea tu eres el show tu eres el show no se ha resentido tu eres htg eres persona chau 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 no puede manejar no puede manejar no puede manejar no puede no puede no puede no puede va a matar a alguien no 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 mentira se va a ir la puerta no la deje no la deje no le cierre la puerta se va a arrancar se va a ir por qué una comuna de Las Condes, la historia más o menos es así, la que hemos conocido. Ella iba transitando su automóvil y había una señora con un niño, que la vemos después en el video, ella con el niño en brazos, vendiendo parche gurita. Hasta ahí hay un pedazo de la historia que tenemos dos versiones. Uno, que cuenta la señora que estaba vendiendo parche gurita, es que esta mujer la agrede, se baja, deja el auto tirado bloqueando la vía y empieza toda una trifulca en plena vía pública que termina con esta mujer, con esta conductora, incluso agrediendo a otro transeúnte que se mete a defender a la vendedora ambulante. Ahora, está la versión de ella también. Que cuando la vendedora ambulante le ofrece los parche gurita y esta persona se niega a comprar, la vendedora la habría escupido, la habría escupido. Y eso habría gatillado la reacción de esta mujer que se baja su automóvil y que comienza a agredir a todo el mundo, que se enfraje en discusiones con otras personas. Hay un motorista que defiende a la vendedora ambulante y le dice, ¿qué le pasa? Aquí hay un niño presente, lo tiene llorando y ella golpea a esta persona. Luego que llegan los funcionarios municipales, los que la retienen durante un segundo, pero finalmente la dejan huir. Ella tampoco alcanza a andar mucho más porque no sé si choca o frena. Para mí fue un error dejarla ir porque no estaba en condiciones. Un error, para mí demostraron que fueron tremendamente ineptos. Porque esta mujer no estaba en condiciones de seguir manejando y el propio alcalde, la vina, aseguró que no habían estado a la altura. Porque se empieza a juntar una cantidad de gente en esta calle, bien llamativa, y todos empiezan a decirle, está curada, está curada. Porque claramente era una mujer que estaba a los efectos de algo. Estaba bajo los efectos de algo, estaba fuera de control, pasaba de minutos de alegría, o sea, de tranquilidad a un tema bastante potente y posteriormente contó en otro canal que se le había muerto su madre hace un par de semanas y a él se había tomado una pastilla y que sufría de un tipo de depresión. Ahora, toda la gente que se rodea, toda la gente que está presenciando este escándalo, le dice una y otra vez a los guardias municipales, no dejen que cierre la puerta. Y esta mujer dice, no, si quiero buscar mi celular, y los guardias finalmente ceden ante esta situación y ella lo primero que hace es poner primera y partir directo sin ni siquiera mirar en la intersección si venía un automóvil poniendo riesgo no solo a su vida, sino que la de los demás transeúntes y automovilistas. Eso es lo mayor y lo más criticable. Esta mujer fue identificada como Natalia Angulo, quien conversó con un canal de televisión señalando que hace 15 años toma pastillas psiquiátricas y que tiene un trastorno bipolar que no era una excusa para su comportamiento, pero de todas formas pidió disculpas por el actuar que tuvo a las 4 y media de la tarde allí en la calle Carmencita con Isidora Goyenechea en la comuna de Las Condes. Reconoció que estaba bajo los efectos del alcohol y que posteriormente se le hizo un alcohotez que me arrojó que tenía 1.7 gramos de alcohol en la sangre cuando posteriormente fue detenida. ¿Natalia cuándo dijiste que se llama? Natalia Angulo. Es que acabo de cachar que la conozco. ¿La conoces? Sí, era mi vecina hace un tiempo. De verdad, era mi vecina. Sí, era mi vecina. Yo decía, la conozco a ella, pero no sabía dónde. Sí, porque era mi vecina en el edificio. No te puedo... En Pituagura, sí, efectivamente. El piso es encantadora. No lo puedo creer. ¿Verdad? Te lo prometo por Dios. Espera, háblame de ella. ¿Vecina contigo a tu... Venga, departamento con departamento. Encantadora, una mujer muy buena onda. Ahora, tú también tienes tus cosas, entonces... No, pero me sorprende mucho. Me sorprende mucho porque yo viví hartos años al lado de ella y vecina, vecina, vecina... ¿Y nunca viste un escándalo, unos gritos? No, no es así, no, no. ¿Nunca te retó por algo? No, al contrario. Siempre iba a tocarme el timbre. Yo le guardaba las cosas en el refrigerador. Ella me las guardaba cuando se le echaba a perder de ella. ¿Qué te puedo creer? Ah, ya. Ok, de esta vecina, de esta persona que tú conoces, ¿qué es esta vecina? ¿Tiene algo que ver con esta persona que estamos viendo acá? No, nada, nada que ver, no, no. O sea, ¿tú das fe de que esta persona no se comporta siempre así? No, o sea, yo a la Natalia la conozco hace mucho, o sea, la conocí muchos años. Y si es la misma, que estoy casi segura que es mi misma vecina, no, no es una mujer así, no es una mujer discriminadora. ¿Nunca te pidió un parche curita? No, nada, está ahí loco, al contrario. Eso es lo que ocasionó el problema. Es la mamá, es mamá, su hijo es un encanto, no. ¿Qué le pudo haber pasado para que dijera, yo soy de la legua, si yo anduviera con una pistola le pego tres punazos? No, no, yo creo que vio mucha tele. Claro, claro. Vio mucha tele y debe, bueno, tal como ella lo cuenta, se murió su mamá y debe haber estado los efectos de alguna pastilla que le hizo cortocircuito, porque de verdad, la Natalia, que era mi vecina, no tiene nada que ver con esta mujer. Eso, no, no, reconoció que se tomó un trago y que la combinación con medicamentos provocó este desequilibrio ahí en esa esquina. Ahora, cuando uno pierde un ser querido, y ella era súper apegada, cuando uno pierde un ser querido, claro, uno de repente toma más pastillas de la cuenta para tratar de apaciguar un poco la pena, y eso te genera unos cortocircuitos, más los vaivenes emocionales, y más una instabilidad emocional de base. Me imagino que te pueden provocar llegar a hacer esto. Ella pidió disculpas, dio una entrevista y pidió perdón, estaba arrepentida, dijo que padecía de un trastorno de bipolaridad, y que lo ha pasado muy mal justamente esta semana. Es que te juro, es que, Eduardo, te prometo que esta mujer, a la que yo conozco, que era mi vecina, la Natalia, no tiene nada que ver con esta mujer del video. Increíble. O sea, al contrario, no es una mujer discriminadora, no se va a meter en problemas, nunca va a pegarle a nadie, o sea, no, no. Pero tu testimonio es súper valioso, porque nos hacemos una idea de las personas, y todo el mundo hoy día la debe estar buscando para decirle algo y atacarla. No, es que te prometo, por favor, o sea, en serio, era mi vecina, y yo puedo dar testimonio y acabo de cachar que es la Natalia. Perdona, Natalia, te voy a llamar después para saber cómo estás y todo, pero era mi vecina de años, o sea, le guardaba, se le echaba, o sea, para que caché el nivel de relación, se le echaba a perder las cosas del refrigerador y las guardaba en mi refrigerador. La Juli de repente se me desaparecía, abría la puerta, salía corriendo, le tocaba el timbre y estaba en la casa de la Natalia. Entonces, por eso yo te doy el testimonio de lo que yo viví con ella, que fue hasta hace cinco años que fuimos vecinas, y fuimos vecinas mucho tiempo, que no es una mujer discriminadora, no es una mujer agresiva, que no tiene nada que ver con esta situación. O también bajo una situación de estrés, Germán, cuando a mí se me murió mi papá, yo no tomé nada, pero yo estaba en un vaivén emocional que podría haber provocado. En el fondo, todos podemos ser, en algún momento, equivocarnos y tener un momento de furia a partir del consumo de remedio, o de alcohol, o de algún tipo de droga.